Las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso de Nuevo León aplazaron una vez más la integración de las comisiones legislativas ante la falta de acuerdos. Y es hasta el día de hoy que la presidencia de la Comisión de Comunicación y Régimen Interno puede hacer entrega de la totalidad de las propuestas que los grupos legislativos hicieron ante esta presidencia y ya con la cual se pueden hacer los trabajos al interior de los grupos legislativos y estar en condiciones en cualquier momento de regresar aquí a la comisión y poder presentar un proyecto que pueda tener y considerar las propuestas y además que cubra los perfiles que el Congreso y el Estado requieren. Las propuestas no se enviaban porque no se contenía la totalidad de ellas. En varias ocasiones esta presidencia culminó a cada grupo legislativo a que presentara las propuestas de su grupo. Reconocemos que de alguna manera el ánimo y las ganas de poder concluir este proyecto nos ha llevado a tener algunas diferencias al interior de la comisión, pero lo que prevalece y promueve esta presidencia es que concluyamos cuanto antes, que terminemos un proyecto donde ya no haya ninguna duda por parte de algún grupo legislativo.